¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Zincana venimos con dos noticias bastante pero bastante importantes para poner sobre la mesa En primera medida quiero que hablemos un poco de Nairo Quintana y el equipo IF Education y si pos equipo actualmente que tienen sus filas a Recoberturán y para el año 2000 al mismísimo Richard Carapaz y es que el director deportivo de esta escuadra como lo es Jonathan Baugers ha hablado al respecto de los rumores que se han creado de que Nairo Quintana pueda ir a la plantilla norteamericana Y en segundo lugar también traemos gratas noticias por parte de Linus Granadiers actual equipo de Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal y es que el equipo británico ha conseguido un nuevo patrocinador que puede impulsar cada vez más a que el equipo siga llegando a la excelencia en todos los ámbitos Así que mis amigos sin nada más que añadir como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es total pero totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y vámonos directamente a hablar del primer tema Como les venía comentando el tema de Nairo Quintana pues ahora se está volviendo en un vaivén de rumores pues lo han relacionado con varios equipos en general y entre ellos pues ha estado el Bahrein Victorios, el Inter Marchand varios equipos también ahora último como el IF Education y Cipos pero uno a uno han venido desmintiendo la noticia de que el corredor colombiano pueda llegar a esas escuadras En esta ocasión le tocó al director técnico Jonathan Baugers salir a dar declaraciones al respecto de ese rumor que se venía incrementando en días anteriores y que también aquí directamente en este canal habíamos traído la noticia de que era una posibilidad bastante grande de que el corredor colombiano pudiera ir directamente al equipo norteamericano por eso directamente Jonathan Baugers ha hablado y ha dado declaraciones concretas en su Twitter y es que tenemos que decir que este director deportivo pues prácticamente ha venido revolucionando en este final de temporada todo lo que es el equipo IF Education y Cipos ha venido haciendo contrataciones importantes ha tratado de hacer un recambio generacional en toda la escuadra pues recordemos que tienen el fichaje más importante del año como fue el del ecuatoriano Richard Carapaz que en su palmaré llega con Juegos Olímpicos a sus espaldas campeón de un giro de Italia y podio en todas las grandes vueltas y pues este es el gran refuerzo que han hecho ellos y sabemos que este año también coquetearon con el descenso y por eso mismo Jonathan Baugers es el encargado de darle vuelta para el año siguiente pues no quieren volver a pasar por las mismas situaciones mientras tanto pues se creía que Nairo Quintana podía llegar a esta escuadra porque era uno de los corredores que más puntos UCI había sumado al Arkea Samson que era el equipo francés en el cual se encontraba Nairo Quintana y por esas mismas razones pues Nairo Quintana podría hacer un aporte muy importante al equipo IF Education y Cipos para el año 2023 si este corredor fuera llegado a la escuadra pero inmediatamente pues los rumores empezaron a venir abajo pues ya Jonathan Baugers directamente en su Twitter posteaba lo siguiente allí se lo va a estar poniendo en pantalla y es que Jonathan Baugers decía esto primera vez que escucho de esto debe ser un engaño considerando que nuestro equipo está lleno es decir prácticamente la bancada de 30 corredores que debe tener un equipo profesional World Tour como ya lo venía comentando en videos anteriores los equipos World Tour solo pueden tener 30 corredores en su plantilla pues ahora la han completado todos los del equipo norteamericano y por estas mismas razones pues no podrían tener a un corredor tan fuerte como Nairo Carapaz allí no podrían tener pues campo para un corredor tan fuerte como Nairo Quintana sin embargo las especulaciones venían aumentando cada vez más porque el corredor colombiano pues sabemos que él ya ha anunciado que si tiene un equipo World Tour para el próximo año y en realidad él mismo dijo que tenía varios equipos entre ellos eran 3 o 4 equipos los que estaban interesados en sus habilidades para el año 2023 y es que esta intriga se está creando cada vez más porque el mismo Nairo Quintana había dicho que por políticas del propio equipo pues Nairo Quintana no podía revelar cuál era el nombre pero que él ya tenía muchas ganas de decirlo pero que sin embargo pues tendría que esperar hasta más o menos el 31 de diciembre y ya el 1 de enero que empieza la nueva temporada poder vestir los colores de su nueva escuadra así que es bastante complicado pero lo que sí es noticia importante es que Carapaz y Nairo Quintana no van a poder estar juntos en el IF Education y Cipos para el año 2023 y es que pues eso también se puede considerar en un factor económico importante para el equipo norteamericano sabemos que el equipo pues del IF Education y Cipos es un equipo que a pesar de ser World Tour no es un equipo que maneja el presupuesto como tal de equipos como el Jumbo Visma el mismo Ineos Granadiers o un equipo como el UAE es un equipo mucho más modesto y ya al pagar la ficha directamente de Richard Carapaz que es un corredor bastante costoso tenerlo en la plantilla es un corredor que tiene un sueldo bastante alto y además de eso tiene que pues seguirle aumentando el salario a Rigoberto Urán que es otro corredor que se ha mantenido allí bastante fuerte y es un corredor bastante regular pues pagar la ficha de otra gran estrella como Nairo Quintana pues no creo que las posibilidades le fueran alcanzado al equipo norteamericano por esas mismas razones y por otras más pues creo yo que no han podido fichar al corredor número uno de Colombia este año que fue el mismo Nairo Quintana porque fue el corredor que más puntos sumó con el mismo Daniel Felipe Martínez y por esas mismas razones seguimos en la duda de saber a qué equipo podrá dar el salto el próximo año y ahora sí pasando a otra segunda noticia tenemos que hablar directamente del equipo británico Ineos Granadiers pues como sabemos es el equipo que más presupuesto maneja en el ciclismo profesional está rondando los 50 millones de euros por temporada casi el doble que todos los demás equipos y es uno de los equipos más importantes de la temporada sabiendo aún que no han podido lograr su gran objetivo que es ganar grandes vueltas recordemos que en las tres grandes vueltas de este año pues se han quedado por fuera y no han podido alcanzar lo más alto del podio empezando en el Giro de Italia con el Jay Hidley que le quitó pues la victoria a Richard Carapaz de sus manos luego en el Tour de Francia con un Jonas Vinge Garita de Pogacar mucho más fuertes que el mismo Geray Thomas y después en la Vuelta a España cuando vimos que Richard Carapaz brilló en otros ámbitos pero no en la clasificación general pues nos hemos dado cuenta que el Inno Granadier se está quedando sin corredores importantes para el próximo año y más aún sabiendo que el equipo pues prácticamente vendió una de sus estrellas más fuertes que tenía como el era Richard Carapaz que ya como les venía comentando dio el salto al equipo norteamericano y F-Dukech Unisipos pues ahora han tratado de conseguir nuevos patrocinadores nuevas marcas importantes que lo sigan impulsando a tratar de hacer mejor en cada ámbito pues recordemos que esto del deporte del pedal no es solamente entrenar y subirse sobre su bicicleta sino esto tiene muchas más opciones y muchas más posibilidades de mejorar el rendimiento como por ejemplo un descanso perfecto tratar de hacer la recuperación lo mejor posible trabajos mentales con psicólogos doctores al 100% entrenadores que sepan manejar muy bien los vatios de entrenamientos y pues hay muchas formas de poder mejorar el rendimiento y esto lo tiene bastante claro Inno Granadiers y es que el nuevo patrocinador que llega directamente al equipo es Castori una marca importantísima de ropa que va a ser utilizada por parte del equipo de Inno Granadiers pero cuando no estén en competencia es decir ya tienen marca de ropa propia el mismo equipo de Inno Granadiers y todos sus corredores para cuando estén descansando en los hoteles o cuando no estén montando sobre su bicicleta y es que esto mismo lo han dicho Inno Granadiers para los ciclistas profesionales el trabajo continúa fuera de la bicicleta necesitan la mejor ropa posible para ayudarlos a lograr sus objetivos de entrenamiento y recuperación estamos encantados de trabajar con ellos y ayudarlos a satisfacer sus necesidades todo esto lo explicó Tom Beannon cofundador de Castori la importancia de este vestuario es decir prácticamente ya le dejan totalmente pues a su servicio todo lo que va a ser esta nueva marca de ropa para el próximo año para que el Inno Granadiers pueda seguir obteniendo aún más optimización de sus recursos aún más optimización de todo para poder llegar con muchísima más fuerza al año 2023 y pues con este bonito Twitter pues es que han dado inicio a eso y le han dado la presentación a la marca de ropa en la cual el mismo Inno Granadiers decía lo siguiente estamos orgullosos y emocionados de anunciar una nueva asociación ya que Castori se convierte en el nuevo socio oficial de ropa deportiva premium de los Granadiers para el año 2023 bastante emocionante que tengan allí como siempre presente al corredor colombiano Egan Bernal que es una de las figuras del equipo Geray Thomas una persona de allí del equipo femenino y por supuesto Tom Pitcott que es otro de los grandes corredores que para el próximo año se augura bastantes cosas importantes en las clásicas en el pavé prácticamente y es un corredor que es bastante joven y que por supuesto es un trabajo que tienen que hacer continuamente sin embargo una bonita aposta la que deja allí el Inno Granadiers en representación de que ya tienen un nuevo patrocinador para tener una indumentaria aún más efectiva y más eficiente para el año 2023 así que mis amigos allí les dejo las dos noticias del día dos noticias creo yo que muy importantes déjenmelo ustedes en la bandeja de comentarios que piensan al respecto por un lado lo que ha dicho el IEF de Duque Chunis y Post de Nairo Quintana y que piensan al respecto de las nuevas patrocinadores que han conseguido el Inno Granadiers para el año 2023 muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo y ya nos vemos